Solo aquí en La Liga, el primer show deportivo multi-streaming. Esto es de lo que todo el mundo habla en La Liga. Esto es de lo que todo el mundo habla. Señores, en el mundo de los deportes no se habla de más nada que de la derrota de los Lakers frente a ese núcleo tenaz y veterano de Denver Nuggets. Sin dudas, los Lakers, la gente dice que si se van a dejar quitar un campeonato más, se ve un LeBron James frustrado, no tiene idea de qué es lo que realmente está sucediendo. A veces las cosas le funcionan en la primera mitad. Ese juego todavía no se supera, donde ganaban los Lakers por 20 puntos y luego no pudieron recuperarse. Entonces, hoy desde La Liga Radio generamos el debate, porque aquí donde se generan los debates, señores, ¿qué pasa con la franquicia de los Lakers? Se escuchaba más temprano a Juanfranca Winkle, que dice que ya esa dupla de LeBron James y Anthony Davis no funciona más, que deben ir viendo cuáles son las piezas que hay que mover en caso de que no logren recuperarse los Lakers, porque no han lucido nada bien. 11 victorias en línea tiene el conjunto de Denver, y bueno, de verdad que frente a los Lakers lo han matado. Siete de ellas en playoff, que es lo más grande. ¿Qué cosa? Siete en playoff. Para que tú veas que yo te escucho de temprano. Oíste, donde tú estás, yo te escucho. Y me gustó muy ese análisis que hacías. Y mira, siendo sincero, yo notaba ayer, yo vi el partido completo de los Lakers. Ayer, como tenía un día off, yo ayer vi muchos juegos. Ayer vi mi juego completo de los Yankees, como de costumbre. Vi la mitad del juego de Orlando. Vi el juego completo de Filadelfia, Nueva York. Y vi el juego completo también de los Lakers. Vi parte del juego de la derrota de Boston. Ayer fue un día que me sentía que necesitaba consumir mucho deporte. Y en ese partido yo notaba a un LeBron James un tanto frustrado. Sí. Porque, de hecho, hacía reclamos a los árbitros. Con jugadas que, claro, desde el punto de vista del televidente, eran muy claras. O sea, yo decía como que, ven, reclamar esa jugada también. O sea, cuál no es falta, cuál no es la jugada que favorece. Y yo le daba una lectura que eso es un tema hasta de frustración, probablemente. O sea, se notaba que ya mentalmente el equipo de Denver está imponiéndose sobre los Lakers. Ya no solamente es en la cancha, sino que mentalmente Denver se está sintiendo superior a los Lakers y ellos están cogiendo la presión. Ya tú decías, Milo, sobre las declaraciones de DeAngelo Russell. Ah, que en el tercer juego vamos a ver la mejor versión de DeAngelo Russell. Eso fue él mismo antes de iniciar el juego. Por eso. O sea, y vimos la peor versión. Fue todo lo opuesto. O sea, cero puntos. Y en los análisis que yo hacía, yo decía, mucha gente se enganchaba con el DeAngelo Russell, que terminó la temporada bastante de la regular, que, de hecho, ya le había dicho que, debido a esa gran producción, iba a explorar el mercado de agente libre porque la opción de jugador la tiene él. O sea, él tiene la opción para convertirse en agente libre o quedarse en los Lakers. Y él había dicho, producto de su buena producción, que debe explorar el mercado. Pero, ante este candado que le ha puesto Kentavius Caldwell Pop, los bonos le bajan ahora con las actuaciones en playoff. Mira, a mí me llamó poderosamente la atención esas declaraciones en rueda de prensa de LeBron James al terminar el partido. Es un partido de básquet. Es solo eso. Es decir, LeBron entregó... ¿Tú sientes que le estás gestando la importancia que realmente tiene? LeBron entregó, Paloma. LeBron entregó. Y te voy a decir algo. No, y para la figura que es LeBron y lo que significa para ese equipo, a nivel de liderazgo, no es algo que, aunque él lo piense, deba decirlo. Y que yo no quiero ni pensar a Michael Jordan diciendo algo así. No, pero jamás. En una rueda de prensa, al término de un tercer partido. Esto es un partido... Que Yanni Antetokounmpo hizo lo mismo cuando Durán le ganó esa serie. Me parece que fue... No, no, perdón. Cuando ellos perdieron del equipo de Miami, me parece que fue... Que le coló el café. Sí. Él hizo esas mismas declaraciones diciendo, es un partido de básquet. Es decir, ellos comenzaron ya a sentir la presión y comenzaron prácticamente a entregar. Y debo admitir, ese equipo de los Lakers tiene un hombre que se llama Anthony Davis. De verdad que para mí, los tres partidos de Anthony Davis han sido partidos fenomenales. Tú no le podrías reclamar esos primeros tres partidos a Anthony Davis. Lo tengo aquí. Primer juego, 32 puntos. 14 rebotes, 4 tapas. Segundo juego, 32 puntos. 11 rebotes con un 72% de campo. Juego 3, anoche, 33 puntos. 15 rebotes, 60% de tiro de campos. Lebrón, que si bien es cierto, va a cumplir 40 años para no restarle mérito. Quizás esas piernas un poquito encogidas. Pero ahí no hay nadie más, Juanfran. Ahí no hay nadie más. Y un solo jugador no te va a ganar esa serie. Tú sabes, Milo, que aparte de lo que decías de las declaraciones de Lebron James en la rueda de prensa después del partido, eso también puede ser una estrategia motivacional para el propio equipo de no darle tanta importancia. Porque él dijo en un momento, con el escenario que tenemos ahora y viendo esas 11 victorias del conjunto de Denver Nuggets, lo único que podemos hacer es tomarlo un partido a la vez. Mientras las piernas den, mientras quede tiempo, quede vida, vamos a seguir luchando. Y quizás es una forma de mentalizarse, de no ver el camino largo. Sí, es una falta de esperanza, obviamente. Es una falsa esperanza. Sí, mi amor, está bien. Pero te quiero decir que si lo evaluamos desde otro punto de vista, puede ser una forma de ellos, para ellos, no darle una importancia como la tiene para poder recuperarse y dar lo mejor de sí. Porque también si se montan en un barco pesimista, de ellos mismos decir, señores, ya, hasta aquí llegamos, se acabó, esto no hay que luchar más. No, vamos a ver un juego a la vez. Yo, honestamente, Ybron ha estado cerca de esa misma situación. Ya en 2016, aunque no 3-0, pero estuvo 3-1 abajo en una serie, en una final de la NBA. Para que la gente estén en contexto y aprovechar también para saludar, repetimos a toda la gente que está en nuestro canal de YouTube. Ya José Núñez puso dos superche al presidente de los charteros. Pero como no tiene que ver con basquetbol, lo voy a dejar para un ratico más. Sixto Ricardo Báez, también está Jeremy RD, Gustavo Paniagua, Omar Machado, ya lo mencionamos, que están ahí ready con nosotros. Yo decía que es una falsa esperanza porque Austin Reeves dice, bueno, hay que esperar el sábado a uno de los jugadores. Y ya la moral del equipo, tú se le notas. Oye, se le nota a los jugadores. Claro, y la frustración. Que ya están desgastados. Sí. Pero no es por el trayecto de los play-offs. Es que, óyeme, ya ellos mismos sienten, no podemos con Denver. O sea, ya se le nota en el rostro. Es que no se parecen esos equipos. No, y yo lo decía que yo, bueno, aquí en esta tribuna, yo dije, si lo ley que le ven un juego es mucho porque es que es demasiado superior Denver. Tú te das cuenta de la superioridad de un equipo sobre el otro, que en la primera mitad Denver estaba jugando ineficiente, llamarme un rey ineficiente. Los Lakers estaban jugando casi perfecto y el juego estaba de 10. Sí. O sea, con los dos extremos, uno en Jiménez, el otro en la capital y el juego estaba de 10 puntos. No, y... O sea, cuando la cosa empezaron a normalizar. Ellos entran en un... Y luego pierden el ritmo. Cuando los Lakers bajaron al nivel normal, que es, vuelvo y reitero, es lo normal. Eso es... Esa no es la consistencia de un equipo jugar a tan perfecto nivel. Cuando los Lakers van a su nivel normal y los Denver Noguers suben a su nivel normal, tú te das cuenta que son muy disparejos. O sea, jugando lo normal, son muy disparejos. Ahí tú te ves y te das cuenta que la mente en el deporte es algo primordial para el desarrollo de un atleta en cualquier certamen deportivo. Y me explico. Ese primer partido que los Lakers tuvieron una ventaja de 20 puntos y no pudieron cerrarlo y perdieron con... Al final, perdieron ese partido ya. Me parece que ese fue el partido de la canasta. El partido 2, el canastazo de Jamal Murray. Entonces, yo creo que ese día, esa noche, los Yankees entendieron... Está bien, pero es válido. Te equivocaste, pero de buena manera. Más lo hubiese sido que tú dices Boston. Por favor. Los Lakers, es que te tengo algo... El huevo de día. Es que te tengo algo de los Yankees. Oye, ¿dónde va el hombre? En los Yankees. Entonces, no le vamos a poner su huevo, mi hermano. Estaba pensando en producción para que me ponga lo que... Pero no, está bien. Lo vamos a chancear. Sí, porque no puede ser un huevo todos los días. Vamos a chancearlo. No lo ponga todavía, no lo ponga todavía, producción. En el bloque de béisbol, yo te lo voy a pedir. Los Lakers entendieron que ya esa serie no es para ellos. Y es muy bueno, y traigo a colación algo que mencionaba Paloma. Decía que vamos a ir partido a partido a partido. Claro. Viejo, ya esto Lebrón lo ha vivido. Vámonos partido a partido. Claro, tú no tienes a Kevin Lowe, tú no tienes a Kari Irving, tú no tienes un jugador. No tienes personal para hacer eso. Ahora, en la historia de la NBA, ningún equipo, ninguno, en la historia de la NBA, ha regresado de un 0-3. Nadie, nadie, solamente un equipo ha podido volver de un 3-1 y fue precisamente Lebrón James. Pero una versión de Lebrón James de hace 8 años. Lo que tú le estás pidiendo ahora, eso sería casi imposible. Con el material deportivo para Paloma se puede. Y que tampoco están las piezas que le puedan brindar el soporte. A un Lebrón James se ponga la capa de Superman, señores, a un Lebrón James se pusiera la capa de Superman, jugar al mismo nivel que jugaba cuando estaba en el prime time de su carrera, que no tenía la edad que tiene ahora, que no lo va a volver a hacer. No tiene tampoco las piezas que le den el soporte. En el caso del conjunto de Denver, vemos que Aaron Gordon anotó 29 puntos, 15 rebotes. El máximo de su carrera en playoff. Nikola Jokic, 24 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias. O sea, que una victoria de 112 a 105 sobre los Lakers en este tercer juego de la serie en la primera ronda. Además de lo que hizo Jamal Murray, que anotó 22 puntos para ayudar a los campeones a encaminarse a este triunfo. Entonces, aquí vemos un trabajo... Y sumar el 90 de Michael Porter. Exacto, un trabajo colectivo que de hecho, decía Porter, ni siquiera la prensa puede, señores, asimilar 11 victorias consecutivas. Imagínense lo que eso puede desmoralizar a otro conjunto. Decía que para ellos, cuando ellos vieron que los Lakers en ese primer partido ganaban por 20 puntos, nunca se desenfocaron. Al contrario, empezaron a subir el nivel al subir el nivel y demostraron que es un equipo muchísimo más superior que los Lakers. O sea, hay un trabajo colectivo que hay que destacar que es lo que no se ve en el conjunto de los Lakers. Por eso es que yo he dicho aquí y no soy un Jokish lover, no soy un Jokish lover. Me gusta verlo jugar, pero no es que mi jugador favorito. Todo el mundo sabe, mi inclinación es Carmelo Anthony, ha sido toda la vida. Pero es que es inevitable y se lo he tratado de explicar en múltiples ocasiones a la fanaticada, la inteligencia de Nicola Jokish es algo fuera de serie. Es que este tipo en la primera mitad él era un repartidor. Él no estaba concentrado de que tirara pelota, él estaba concentrado en tomar los rebotes, distribuir la pelota, hacer los bloqueos a Aaron Gordon para que pudiese tener una mejor visión de juego, haciéndolo switch para que Michael Porter se quede con Austin Reeves. Pero qué pasa, en la segunda mitad él entiende, óyeme, ya hay que empezar a meter puntos, dame la pelota y yo la voy a meter. O sea, él tiene la capacidad de ser un jugador de manera positiva, bipolar, porque él te va a hacer una función y en el medio del juego te la cambia. Entonces, lo difícil de Jokish es que tú no puedes descifrar en qué momento él va a hacer el switch. O sea, tú no puedes decir en el tercer cuarto él va a venir a meter pelota, porque puede ser en el tercer cuarto él sea el repartidor y en el primer cuarto sea que te diga dame la pelota y te voy a meter 20 puntos en el primer cuarto. O sea, él tiene esa capacidad. Cuando tú tienes un tipo y lo decía en las ruedas de prensa me parece que era Michael Porter, estoy jugando con un genio del baloncesto. Sí, un equipo difícil. Es un extraordinario jugador como lo es Nicolás Jokish y cuando tú tienes ese dominio, definitivamente que las aspiraciones de un equipo se convierten en su totalidad. Mira, se hizo viral un video anoche en un tiempo que pidió Darby Ham que para mí ha quedado le ha quedado grande pero también hay algunos jugadores que no colaboran. Yo le mandé a producción casi ahora mismo un video de DeAngelo en un tiempo que pidió Darby Ham. Yo quiero que ustedes vean lo que DeAngelo Russell está haciendo, señores. El director técnico hablando con los jugadores y miren lo que él está haciendo. Adelante, producción. Y es comiendo Darby Ham en un tiempo y míralo a él. Él estaba como comiendo pistachos. Él está sentado comiendo... En su mundo. En su mundo de Pokémon. Con cero puntos. Es que esa no es la mentalidad de un competidor. No, 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 pero jamás. Mira eso. Eso no es mentalidad de un competidor. Este corporal, Milo, dice mucho y si yo lo leo desde aquí lo que se traduce es a no me importa nada. Háganlo que ustedes quieran. Háganlo que ustedes quieran. Salven lo que puedan salvar y lo que no te va a salvar sé que se hunda. Eso te demuestra lo desmoral que está el equipo de Lakers contra el conjunto de Denver. Es que mentalmente ya le ganaron la batalla. Adivina cuál fue la frase ahí que envió él. Qué difícil me la pusiste. No, para lo que está sembrado que ni llueva. Mira, vamos a meter la farmacia en este bloque. Me gusta, claro, pero hay mucha gente dolida. Hay muchos fanáticos de los Lakers que le duele ese video de Ángel Oro. Esa actitud. Oye, le duele. Oye la pregunta. Dime la pregunta. ¿Es el final del ciclo actual de Los Ángeles Lakers? ¿Es lo que ya debe detonar y decir esta gente no van para ningún lado? O pregúntale que te duele de los Lakers. O si tiene chance de volver? Claro, ustedes saben que yo me atrevería a decir que la mayor fanaticada de los Lakers está en República Dominicana o no, si no es la mayor, una de las más grandes. Por eso es que aquí hay tanta gente dolida. Nosotros no justificamos hasta el final, no importa lo que suceda. Así que yo creo que la farmacia ya se abrió sola. ¿El pueblo entonces de una vez? Hola, hola. Vamos primero a la farmacia. Claro, claro. ¿Tu equipo te está dando más dolores de cabeza que alegrías? ¿Sientes que necesitas un buen remedio para aliviar ese dolor de corazón que te deja caer? ¡Gracias!